Hola a todos. Bueno, deciros que me hace muchísima ilusión volver a Buenos Aires, que hace ya una serie de años que no puedo visitaros. Será el 23 de noviembre. Jugar en frente de vosotros siempre ha sido algo muy muy especial, o sea que para mí estoy seguro que va a ser una inyección de energía positiva como siempre ha sido que he visitado Argentina. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos el 23 de noviembre.